Bueno, pues vengo a presentar una denuncia penal y estamos revisando ya también la civil por todo lo que se ha venido comentando en estos días. A cada calumnia siempre debe de haber una acción y la acción que nosotros presentamos como familia pues es presentar nuestra denuncia el día de hoy por la vía penal y nuestra demanda en unos días más por la vía civil. Creo que el tema político electoral tiene que llevar su causa, esto hay que dejarlo en los términos legales. Nosotros hemos trabajado bastante, en Durango todos nos conocemos y bueno, nosotros dijimos desde un inicio, a cada calumnia una propuesta, a cada descalificación mucho trabajo y es lo que vamos a seguir haciendo. Hoy seguiré yo trabajando hasta el último minuto que la ley electoral me lo permita pero bueno, como se brincó de una calumnia político electoral a un tema personal familiar pues hoy vengo acompañando a mi esposa Marisol para poder presentar esta denuncia de tipo penal. ¿Falsificación de documentos? Es por falsificación de documentos la denuncia penal y por supuesto tendrá que entrar el tema civil por el daño moral que el senador hizo pues a mi familia, a mi persona. Muy bien, ¿en contra de quién directamente? Bueno, es de en contra de quien resulte responsable en el tema penal porque no podemos decir exactamente quién falsificó la documentación y bueno, en el tema civil lo estaremos revisando y en cuanto la tengamos se los daremos a conocer de inmediato. ¡Gracias!